Bueno, Jorjito, me imagino que estará muy contento, doble triunfo en este fin de semana en Lobos. Sí, bueno, la verdad que muy contento, ya que pude ganar ayer, sábado, y hoy domingo, la grande. Y bueno, la verdad muy contento y por fin las cosas se me están dando como quiera. Un carrerón hoy, muchos participantes, muy buen nivel. Sí, buen nivel, hoy y ayer también, con gente en hombre. No era gente normal, sino que eran monstruos, eran monstruos del ciclismo, sí. Che, un carrerón, pudieron sacar la vuelta hoy todos, se pusieron de acuerdo, al principio estaba medio complicado. Sí, estaba medio complicado al principio, ya que estaba muy repartida lo que era la fuga. Estaba repartida uno de cada uno y por suerte yo iba con Oscar y bueno, nos dimos una mano ahí, se pusieron de acuerdo y le dieron para adelante. Bueno, agradecer como siempre a quien vos quieras. Bueno, agradecer a mi mayor sponsor, que son mis viejos, como siempre y desde hace rato, a mi novia que me acompañó todo este fin de semana y me dio suerte, ya que pude ganar sábado y domingo, a la Municipalía de Santa Teresita, Gimnasio Aful de Hugo y Radio Infinito del programa Código Deportivo y Alfa Fuerza Santa Teresita.